Cuando ves a tus compañeros en clases presenciales Ahorita vine llegando y ves a todos sus compañeros que entre comillas has visto en línea Y pues no se parecen, no se parecen Ya platicando, preguntas, sus nombres y dices no manches, ¿en serio son ellos? Sí, es algo, está chido, es una nueva experiencia Ligando en la calle ¿A dónde tan solito? Cuando pones tu casa para la peda ¿Y tu amigo que va a las pedas? Tú vas a la va, o la estúpida Cuando tienes todo el flow Muy monas en el restaurante Fresón, pero así llegamos Cuando es tu día de suerte Consejos chingones Hoy tengo todo el día pasarme perajo Si no termino, mañana le sigo Su madre Tutoriales chingones Bien, la mejor defensa contra cuchillos Cuando te metes a una marcha No sé qué hago aquí, jajajaja Agarre el micrófono y yo no sabía qué pasaba Cuando entras al cuarto de tus papás Entro a mi cuarto después de mis papás y veo esto XD Cuando te meten un susto Tranquila, mi Dios ¿No te acuerdas? Yo veo que había una colección de sabritas de monstruos variados Tranquila, mi Dios Cuando preguntas quién va a ir ¿Quién va a ir? Eh, güey Me está como me caca que me pregunten quién va a ir Pinches dos años, güey Que tenemos saliendo los mismos c***ones, güey ¿Quién más va a ir, güey? Ni mo que vayan morras, güey Nunca traemos nada, la ver Los de siempre, güey Los de siempre, a la ver Cuando vas a echar gasolina Ilusiones ópticas Tus compas imitando a Luis Miguel ¿Cómo estás? Te desviene ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya? Ya No seas penudo ¿Cómo estás? Te desviene ¿Cómo estás? Te desviene ¿Cómo estás? Te desviene Tu amiga la pollo rostizado Imitaciones chingonas Hola amigos, aquí de nuevo su amigo Arturo Península El día de hoy estamos en Ecatepec Donde vamos a rescatar a un perro A ver, ¿vas a grabar bien o no? Donde vamos a rescatar a un perro pitbull Que aparentemente ha sufrido abuso de sus dueños Aquí podemos ver al pobrecito Acércate, que me vea Aquí podemos ver como Su mal estado de nutrición Lo podemos notar, el perro está muy triste Como pueden ver su cara triste Está muy triste, él está sufriendo Él está sufriendo bastante Mírenlo pobrecito, aparentemente ya tiene retraso mental Tiene la carita de petr... Ni agua tiene, ni agua le pusieron Por suerte tenemos permiso de las autoridades de entrar Y ahora lo llamaremos a su nuevo hogar ¡Ey, cariño, perro! ¡Corre, cariño, corre, corre, corre! Cuando te gusta la banda ¡Apá, pues si no ha pasado! ¡Apá, pues si no ha pasado! ¿No ha pasado qué, pues? Con la banda, a mí me gusta mucho la banda ¡Apá, a mí me gusta mucho la banda! ¡Apá, se acabó la banda! ¡No se ha pasado! ¡Sí, tío! Le pasó una hora, apá Pues si piensas que yo no sé lo que digo ¡Actuaciones perronas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te preocupes, mi bora! ¡Nunca! ¡Serás olvidada! ¡Te vengaremos! ¡Te vengaremos, mi bora! Cuando grabas a tu compa Morros que se ven que les gusta la mazacuata Todos en el 2040 Los baños en mi escuela Pop, entras al baño en escuela pública Te lo cambio Cuando terminas de hacer ejercicio Tu amigo el mentirosín ¡Qué rico está este cafecito! Eso no es nada De donde yo soy, allá de Chiapas Ahí sí hay buen café De hecho, desde chiquitos nosotros tomamos café todas las mañanas Y sin azúcar y sin leche ni nada ¿Cómo se debe de tomar un café? Es más, yo soy experto en café Hago sesiones de cata de café y todo No estoy diciendo nada Pero pues está bueno ese café Más o menos Covers chingones ¿Te imaginas cómo sonaría esta canción? Vete ya Si no encuentras motivo Pero con la letra en inglés Go away If you can't find a reason To be together with me Why should we carry on I prefer To end this in a friendship Then be like war opponents Or attack calling on Está disponible Mala en todas las plataformas digitales Vayan a escuchar ese reloj Pero fuiste mala, mala, mala conmigo Then be like sky ¡Gracias!